No mames, se está midiendo un chingo de zombies de arriba Tenía que abrir la puerta, gente ¿Dónde se fue del arma? No, tenía que abrir la puerta Siento que va a caer un creeper Ah, pero igual tengo tiempo, se logra escuchar el... ¿Cerrata la puerta? No, no, un momentito, puedo montarte algo ¿Qué cosa? ¿Puedo montarte algo rápido? Dime, dime ¿A qué hora vas a parar stream? Ah... No voy a hacer mis 24 horas No, no sé, en un rato, porque tengo que hacer ese trobo Ah, te ibas a prender el... Sí, ¿por qué? ¿Cómo que tomar? Ya fue O sea, ayer tomé por ti Ayer tomé un culo Le conté a mi chata Ayer tomé un montón Por ella Y este... Y ahí dio si toma Bueno, temprano Ya fue No me parece No, no, no Voy a ir con Dario No, no, no O sea, y ayer Es que tú no quieres... Tú no puedes ir No, ahí no más ¿Pero vas conmigo? O no, bueno ¿Qué, pero? ¿A dónde venir? Igual a Lino ¡Ay! ¿Pero por qué andas? Ahí vas a venir que te... Con un cuchillo atravesado Ya fue Vas a venir con un cuchillo atravesado Amor ¿Pero estoy muteado? Así No, amor Luego vas a venir sin cabeza No quiero yo ver eso Además Ayer Ayer yo pagué pato Yo, yo Yo llegué Veía arcoíris Veía huevada Ya ¿Pero qué? ¿Quién más? ¿Solo con Darick y G? ¿No me han venido? No, G va a salir Solamente Darick y sus amigos Ah, no Ahí no más Ahí no más A ver, ¿qué dice el chat? El chat también dice Ahí no más ¿Pero por qué? Si Anthony no va a ir O sea, yo voy a ir Anthony no No Ahí no más ¿Pero por qué hay no más? No, no, no Si no vas a ir tú O sea, yo creo Ellos piensan que tú Vas a ir No, dice Ahí no más igual ¿Ya ves? Estoy acá Estoy trabajando acá Mira, mira cómo trabajo Mira, mira, mira Tú crees que yo estoy acá Me ves una sonrisa falsa Porque estoy estresado Acá trabajando Y ella tomando Lo pensaré Ahí no más mamita Ahí no más mamita Pensaré si te hago casa Ahí no más No más Gracias.